También nuestro compañero Alfonso Reyes investigó la ruta que recorrieron las jóvenes argentinas desde su arribo al país. Conozcamos los detalles, dónde se alojaron y qué lugares visitaron. Primero las víctimas se hospedaron en el Hostal Riviera. En el lugar permanecieron menos de una semana, según nos relató un trabajador. Ellas se hospedaron en el Hostal desde el 22 al 27 de enero, luego se fueron a Perú, son las informaciones que se escuchan, que se fueron a Perú, luego revolvieron y se hospedaron en el Hostal JN de ahí, no se supo más nada de ellas. Acudimos al segundo Hostal pero la administradora prefirió no dar declaraciones. Se veían porque ellas siempre, desde el momento que se hospedaron en el Hostal, preparaban que si hamburguesas para vender en la playa, ensalas de frutas, todas esas cosas para ellas mismas ayudarse. Una de las argentinas desaparecidas fue hallada sin vida el pasado viernes y el segundo cadáver fue encontrado entre matorrales este domingo, en el límite de las comunas de Mangaralto y Montañita. Mientras que el presidente Rafael Correa por redes sociales también manifestó que la patria está de luto. ¿Quién puede hacer algo así? Encontraremos a los culpables, nuestro abrazo a las familias. Estamos muy preocupados porque nosotros acá vivimos el turismo y no es muy común ver estos actos de asesinatos acá, así embalados. Es preocupante en esta situación, a lo mejor se va a ahuyentar un poco el turismo. Marina Megazo y María José Coni, de 21 y 22 años, tenían previsto viajar vía terrestre a Lima, donde el 25 de febrero abordarían el vuelo hacia Chile y después retornarían a su natal Argentina. Con imágenes de David Valdivieso, Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.